Vamos a ver, ¿tienes esto en casa? Pues ya tienes la mitad de una corona o de un centro para decorar tu casa en Nochebuena, Navidad, en estas fiestas. Y te va a salir gratis, ¿que no te lo crees? Vamos a verlo. ¿Qué tal estáis? Todavía no superáis mi corte de pelo, ¿no? Por lo que me contáis por Instagram. Bueno, pues yo a ratos me veo raro también, pero está todo bien, perfectamente. A veces todo lo que sea decoración de Navidad sale un poquito elevado de precio y esta idea que os voy a enseñar ahora no es mía, no se me ha ocurrido a mí por arte de magia, pero gracias a compañeros de profesión la conocí y me parece que debería conocerla todo el mundo. Porque aparte de la típica percha de ropa te voy a enseñar los materiales que necesitamos para que tú en una sola tarde o en dos te montes una corona de decoración navideña. Muchas veces en las urbanizaciones se podan todos los setos o los árboles en general y todos esos restos de poda se tiran. Y ahí es donde entramos nosotros y vamos a cogerlos. Porque uno de los retos, digamos, de este vídeo es que consigamos los materiales de un entorno urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir al campo, si vives cerca de uno, al bosque y ponernos a cortar todos estos materiales y no estaríamos haciendo daño a la naturaleza porque es una poda mínima. Pero sí que es cierto que hay elementos como las piñas que forman parte del ciclo natural, que esos materiales se descomponen y alimentan el suelo del bosque. Todo lo que sea de la naturaleza vamos a intentar no tocarlo, pero lo bueno es que las urbanizaciones en las que vivimos a día de hoy podemos encontrar todo. Entonces nada, vamos a ponernos el abrigo, vamos a salir a dar una vueltecita y a ver qué encontramos. Vale, veis este pedazo de muro así de seto, ¿os suena? Están en muchísimas urbanizaciones y bueno, esto normalmente se suele hacer con ciprés o con arizónica, que es esto que veis aquí. De hecho, bueno, pues este tipo así como más plateado es un tipo de ciprés, es el cupressus arizónica. Y veis todas estas ramitas que sobresalen, esto se va a podar, o sea, esto tarde o temprano va a desaparecer. Entonces, antes de que lo tiren, esto que sale lo vamos a recuperar y lo vamos a utilizar para la corona. Eso sí, ¿os dais cuenta de que hay unas ramas un poco, a ver, aquí se ve mejor, un poco más verdes que otras que están más marrones? Coged mejor las marrones porque las verdes, al ser de crecimiento de este año, puede que se pongan peor de aspecto mucho antes, sin embargo, estas van a tener más energía y van a aguantar mejor. Con lo cual, ¡ay! ¡Para casa! Esto también nos sirve, sobre todo si vivís en España, que es donde hay, bueno, en otros países, Latinoamérica y tal, la verdad es que dudo que haya, pero encinas, alcornoque, coscojo, yo que sé, hay muchos tipos de árboles de este estilo que tienen hoja, bueno, pues son los que emiten bellotas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, todos estos también se pueden cortar porque la hoja se parece mucho a la del acebo, que por cierto, os hice ya un vídeo de cómo cuidar el acebo, y estas, aunque sequen, van a secar de un color bonito, que va a parecer natural. Y, por supuesto, vamos a coger también pino. O sea, el pino yo creo que se puede encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo. Vamos a coger un par, no más, y de hecho, mirad, es que se puede cortar con la mano, mejor que con la tijera, y esto nos lo quedamos para la corona. Incluso palitos de estos, de, bueno, esto es un resto de poda que había en la calle, y esos palitos también muchas veces se venden para tema de composiciones florales y tal, o sea que podemos coger trocitos de esto, y ya veréis cómo lo integramos. Y, bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de trabajo. Como veis, esta es la típica percha barata, está recubierta de, bueno, de un plástico blanco, pero si no puede ser la típica percha como de alambre, que es lo que lleva esta debajo, así de aspecto plateado, y podéis dejarla así, con el gancho este, que es lo que voy a hacer yo para luego poder colgarla, y, o la podéis abrir del todo, y, bueno, pues la vais trabajando con los pulgares, haciendo presión para dejar la forma más redonda posible, eso es lo que yo he conseguido. Y esta, bueno, pues ocupa más o menos dos palmos, que no está nada mal de diámetro, y como veis, he recopilado bastante tipo de verde. Esta es una de las claves, el ir cogiendo muchos tipos, más plateado, más verde, alguno que tenga, pues, bolitas de estas, sabes, como adornos distintos, pero como veis he cogido un buen repertorio, incluso palitos de estos, que le dan un toque distinto, al igual que estas hojas secas, que estaban ya en el suelo, y para atar todo vamos a utilizar la cinta esta americana, así es como la conozco yo, negra, pero si es de color verde o de color blanco, mejor porque se camuflara más, y los verdes los vamos a ir trabajando de tal manera que ese tallito lo tenemos que dejar libre, para poder atarlo, como veis aquí, libre de hojas, libre de todo lo que tenga. Y vamos montando, como veis, con un par de pasadas de eso, ya se mantiene totalmente, mirad, ahora la ha suelto, y está totalmente firme, o sea que sin problema, y vamos a ir superponiendo un verde sobre otro. La gracia es mezclar distintos colores, y cuanto más verde tenga, más interés va a tener, más gracia, mirad que bien queda este, por ejemplo, pues ya parece como todo más natural, y todo lo vamos a poner mirando en un mismo sentido, siguiendo el círculo. Entonces, bueno, aquí ya la tengo prácticamente completa, todavía se ve un poquito de percha, pero si le dais la vuelta vais a ver dónde habéis abusado más de poner cinta o no, y si la queréis hacer como más contundente, más voluminosa, podéis poner por debajo también, y así incluso se camuflará más todavía lo blanco de la percha. Aquí estoy poniendo ya el último detalle, que prácticamente la cubre del todo, como veis ya no está nada mal, pero vamos a ir añadiendo elementos de estos que le dan más interés, más gracia, como las hojitas secas, podéis, un poco lo que encontréis igual, piñas o lo que os he dicho, como las bolitas estas también quedan bien, algo que sea un poco distintivo, que no sea solo verde, pero eso ya a la imaginación de cada uno. Entonces, aquí ya está montada con los palitos, como veis, los palitos finitos en alguno de los extremos, y esta sería la corona así, como tal, con que la dejéis así queda bonita, pero, como veis, a mí me sobraron estas bolas del árbol de Navidad, y dije, pues mira, las voy a ir poniendo, pues igual, o colgándola de la percha, o la podéis pegar también con cinta, o encajarlas un poco donde veáis, y ya va a ser como el toque definitivo, o sea, le vais añadiendo distintos colores, que estén alternados, y mirad, o sea, creo que no está nada mal lo que os acabo de montar en un minutito. Bueno, pues aquí tenéis el final de la corona, por supuestísimo se puede decorar mucho más, ahí lo único que queda al descubierto es el gancho de la percha, pero el resto, como veis, no se ve nada de la percha, en cualquier caso es que deis capas y capas de ramitas de estas, y bueno, pues como veis, he añadido finalmente esas bolas navideñas de árbol de Navidad que sobraba, y este lazo, o moña, o como lo queráis llamar, o aquí en el centro se pueden colocar velas, si es que no lo vais a tener para colgar, sino que lo que leéis en el centro de una mesa, lo podéis hacer a distintas escalas, etcétera, etcétera. Espero que os haya inspirado algo. Y nada, que se puede decorar muchísimo más, o sea, hay 3.000 millones de ideas, seguro que a ti se te ocurren otras 400 más de mejorar lo que acabo de hacer, pero bueno, que era un poco así como de inspiración básica, y nada, me quedo con este proyecto de corona navideña, es algo perfecto para hacer con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tu perro o con tu gato, o a solas, que también está muy bien. O sea que nada, nos vemos en siguientes vídeos, feliz Navidad, y que lo paséis muy bien, y tengáis muy buena entrada de año, y la tengamos todos. Gracias y chao.